Música Hola chicos y chicas como están, espero que estén muy bien y lo estén pasando de maravilla Yo soy la pulguita pero esto es un nuevo video Bueno gente, estamos aquí donde lo dejamos en el piso anterior Vamos a ir, estamos yendo aquí hacia el restaurante Para seguir con el nivel número 3 o poder subir al piso 3 o algo así Si, tranquila, juntos lo vamos a conseguir Ok, en el video anterior pasamos el nivel 2 Vamos a ir, vamos a ir y salve el tipo Ok, vamos a ver Cada vez más Que carajos Ok, ya me empecé a preocupar Vamos a ir Vamos a ir Ok, está el señor El señor Ok Ok Eso me está preocupando, ya me está preocupando Ok, desayunemos Algo bastante mal Algo no cuadra Ok, al parecer sí es verdad ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Estás viviendo de nuevo. Te perdí por un segundo ahí. Mira, creo que estamos corriendo de tiempo. Necesito que te salga de aquí antes de que alguien descubra lo que estoy tratando de lograr aquí. Arriba al tercer piso, rápido que puedas. Ok, vámonos. Tercer piso. Ok, entonces el señor Crowe. Bueno, yo le digo Crowe, no sé cómo se lea. Cómo se diga. Que al parecer es como un político. Y no sé qué está pasando, todo esto está raro. Empezó como un juego normal. Ahora está todo raro. Vamos a ver. Vamos al tercer piso. Algo me dice que esto no puede ser tan fácil como solo pasar niveles y niveles. Algo me dice que en algún punto nos van a detener o algo va a pasar, no sé. Lo presiento. Lo presiento. Lo presiento. No te dejaré la verdad. No te dejaré. Usa para seguir. Lo haré. 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 Aquí es la No WayIn struggles. I wish I lie down completely and, it wouldn't be inside inside it at all. If I am reading this right. Your next code must be back at the restaurant. Es洗io? If there is anything else you can see in front of you now. Any modification whatsoever, remember it. Cause there's nothing unusual in the version of the image that I can see. Other than the fact it's inside the hotel. Sea veníamos de allá. A ver, o sea, sí, 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 ya sé Dice que hay que bajar al restaurante, ya sé Voy a mirar que no nos pase nada por acá Y bajo Entonces vamos al primer piso Antes del hotel, ¿cómo así? O sea, ¿qué había antes de esto? O sea, y aparte, veníamos del restaurante, no nos voy a decir que estaba allá Welcome back, back again Brunch, brunch Is excellent to see you again I shall see to it Coffee will be brought to you momentarily Reserve table, sit Coffee, caffeine Stimulant Just, please, stay on course The barriers you're disabling They're what keep you stuck here Blocking your mind from what's real And what isn't Think, focus, remember You're here to find the next code So find it before it's too late Un código, un código A ver, dime lo que está allá, pero quiero mirar Uy, pronto está aquí, vamos a ver En la cocina No 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 Now, what did you see on the painting? Did it mark out a specific table, maybe? Pues a ver O sea, la foto Está tomada como así, más o menos, ¿no? Si, me asamos no mostraron esto No tengo tiempo para que se distraiga, el código tiene que estar en el restaurante. Ok, se saca. Parece que encontré una receta, pero el asunto que estoy viendo aquí es... ...blank. Si eso es verdad... ¡Oh, mierda! Si eso es verdad, haz una nota mental de lo que sea que puedas ver y salga de la mierda de ahí antes de que toda la simulación se caiga. Ok, algo me dice que ese es el código. No, 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 no. Ay, no me dejaron verlo. No me hace el código. No me dejaron ver el código. Ok. Ok, no sé qué está pasando. No sé cuál es el código, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. No sé cuál es el código, después miraré a ver qué hago. Pero vámonos. Era 30 y algo, ¿no? Por favor, tienes que acelerar. Si las personas que trabajan con los mensajes de error que están flaggando aquí, esto es todo. Vámonos. 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 No parles. Vámonos. Vámonos. Voy, 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 voy. Voy corriendo a lo que el juego deja. Rápido, rápido, llámalo, rápido, 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 rápido. Rápido, entre, 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 entre. ¡Entre! Tercero, vamos. Ok, no sé cuál es el código, no sé cuál es el código, si esta tipa no me dice, no sé qué voy a hacer. Ahí está el tipo. No me sé el código, señora. Ah, ese no era. Me lo voy a inventar, no sé cuál era. Ay, no sé cuál era. ¿Cómo era el código? Se crea 31 o algo. Ok, gracias. Gracias, yo me voy. Vámonos. Ok, gracias, juego. Que me dijo el código. Ay, no me van a hacer jugar así, ¿no? Ok, menos mal. Que carajos. Ok. Vámonos. Ok, está bacano. Estaba, se estaba ahí dando vueltas como un, como un, como un, como un bobo, la verdad. Y no había leído lo que tenía que hacer. La pida de verificación. Y ahora podemos teletransportarnos según lo que veo. No. Ah, no, espere. Agarramos esto, esto para allá, esto para acá. Esto para acá. Esto para allá. Cambiamos acá. Movemos. Y listo, vámonos. Sin caerse. Listo. Siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya de lo que quete. Volvemos. Agarramos el verde. Ponemos acá. Vamos para allá. Agarramos. Agarramos. Allá. Cambiamos y nos vamos. Eso. Ok. 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 No lo leí completo, si no. O sea, no lo leí completo, si no. no lo leí completo, pero al parecer el tipo ese hizo algo al parecer hizo algo malo necesito el azul gracias ahora el blanco perfecto ¿en serio? necesito el azul arriba ahora el rojo dejo el azul acá por si acaso el rojo necesito el verde arriba cambiamos y nos vamos listo, 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 vamos siguiente que antes de ir voy a mirar que hay acá volvamos volvamos es lo mismo ok creo que este tipo es el señor crow sí ok vámonos todo el verde para pasar allí y allí buscamos el azul me imagino necesitamos el rojo el rojo es el rojo es el rojo el rojo es el rojo no la es el rojo ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí entramos, agarramos esto Cambiamos, venga pa'ca Va pa'ya Va pa'ca No, pero necesito ese, ¿cómo lo hago? No, 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 no No, no, no Allá Y deberíamos poder pasar Perfecto, agarramos esto y nos vamos, ¿listo? Antes salgo, allá Y nos vamos Y creo que nos falta uno, ¿cierto? Ah no, que uno, todavía nos faltan tres Mientras que ya habíamos acabado Ok, pasamos Agarramos Agarramos, dije Ok, agarramos el azul Ok, lo ponemos allá Vamos Ok, esperen Ok, pero Esperen, esperen Hay que hacer esto con cabeza Listo Listo Casi, casi, casi tengo que reiniciarlo Ok, listo, nos faltan dos Vamos Para acabar esto Ok, vamos Vamos Aquí, aquí, aquí hay que hacer Ok, vamos Recall we explored that option, but can't proceed down that path. That type of treatment isn't covered on your plan. But can't you... What was it you said? You can escalate the case, I thought. I could. If any of Robin's tests came back positive, a case could be made. But without that, the odds of success are... I cannot redirect resources from other patients in your son's position whose tests are positive. Cannot or will not. I'm sorry. In this instance, they're one and the same. So you get to decide if our son... if my son lives or dies. It's not a decision I take lightly. And it's not final. We'll continue running tests and then... What tests? What other tests could there be? What are you waiting for? Don't walk away from me. Dr. Wright. Dr. Wright! Okay... Big comment. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, este es el último. Gracias. Este es el último. 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 Hola. Este... Este es el último. 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 Este es el último.